Interpretación de Plano de Distribución Eléctrica, Parte 1 El plano eléctrico es una representación gráfica de la ubicación y conexión de dispositivos eléctricos, como contactos, apagadores y alumbrado, así como el tipo y cantidad de ellos. Además, incluye los recorridos de las canalizaciones por donde van instalados los conductores. En el plano se utiliza simbología normalizada, con base a la NMXJ-136-ANCE-2007. Para interpretarlo, primero identifica la ubicación de la acometida, el medidor y la caja con switch para fusibles. Este plano indica que hacia el centro de cargas, a través de piso, irán tres conductores calibre 10 AWG y un conductor desnudo calibre 10 AWG para la tierra. Este se permite desnudo o aislado. La decisión se toma por el precio. Observa que la línea punteada representa que la canalización va por piso. También tenemos línea curva, que indica por losa, o recta si va por muro. Entonces, el tipo de línea describe el medio por el que va la canalización. A partir del centro de cargas, podemos identificar que los circuitos comparten canalizaciones. Por cuestión de economía, no se tiene canalización exclusiva para cada circuito. Se aprovecha al máximo la que se tiene, siempre cuidando que no supere el 40% de ocupación. Debemos observar el número de trayectorias que salen. Para nuestro ejemplo de ocho circuitos, tenemos cuatro canalizaciones. Para el circuito 1, correspondiente a la lavadora, ubicamos en el plano la designación C1. En este caso, se acompaña de C7, que corresponde a la bomba para el agua. En la canalización por piso, irán cinco conductores. Cuatro calibre 12, para fase y neutro, y uno calibre 12, desnudo, para la tierra. Una fase, un neutro y tierra se quedan para la bomba. Sale fase, neutro y tierra para alimentar el contacto de falla a tierra dispuesto para la lavadora. El circuito 2 corresponde al baño, pero en la misma canalización van los conductores del circuito C5, de pequeños aparatos para recámara y sala. En la canalización, irán cuatro conductores calibre 12, para fase y neutro. Un conductor calibre 12, desnudo, para tierra. Y un conductor calibre 12, aislado, para tierra. En la caja de la lámpara G, se observan varias derivaciones. Para controlarla, se llevan hacia el apagador G, dos conductores calibre 12 correspondientes a fase y fase controlada, y un conductor de tierra, desnudo. Hacia el contacto y apagador F, se llevan, por losa, dos calibre 12 y uno calibre 12, desnudo. Del apagador F, sale fase, fase controlada y tierra, por muro, hacia la lámpara F. Estos elementos corresponden al circuito 2 del baño.